Música Si es que no tiene remedio Otra vez con el jueguecito ese ¿No te das cuenta de que llevas toda la semana ya? Y míralo que me simuta Ahí mirando Y me oye Un momento papá que estoy al final de la partida Que si la gano llego ya a nivel 100 Pero que final ni que final Si me dices lo mismo siempre Siempre Todos los días lo mismo Te crees que si tonto que Verás como si le pego un tiro en el router te quedas bueno Si Que nada que sigue enfrascado ahí Pues mira a la de tres Como no me hagas caso te enteras Una Dos Y tres Pero bueno pero bueno cuando he puesto ya esta pared aquí Este chiquito siempre se sale con la suya Bueno ya saldrás de ahí y ya hablaremos Criatura más Oh mierda Tres 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 ¡Ay, Dios mío! Te he dicho que no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Y el casco ese qué? El casco no, el casco no. ¡Pues te quita la vida! ¡Qué picha, qué picha quita! ¡Déjame los chifres! 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 ¡Déjame al chaval, ¿no? ¿Qué quieres, tú también? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es el títico valiente, eh? ¡No, no! ¡Tú, ni te muevas! ¡Déjame los chifres! ¡Guau! ¿Cómo has hecho eso? ¿Estás bien, tío? Sí, sí. Lo siento, lo siento. Me tengo que ir. ¿Qué? Pero... Perdona. ¡Siempre igual! Llevo una hora esperándote. ¿Qué estabas? ¿Jugando otra vez al Fortnite? Pues sí. Que le prestas más atención al juego ese que a mí. Llevamos dos años juntos y lo único que sé de ti es que eres un máquina al Fortnite. Como sigas jugando al juego ese, lo único que vas a conseguir es convertirte en un personaje de esos. Es que... Es que así no vas a llegar nunca a nada. Eres... Eres lo peor. Eres basura. Estoy harta, ¿me oyes? ¡Harta! ¿No tienes nada que decir? Como siempre. Esto se ha terminado, ¿me oyes? Se ha terminado. ¡Éhí! GO! ¡Eh! ¿Hola? ¿Sí? Eh... ¿Saúl? ¿Está Saúl? ¿De quién se trata? ¿Es el Raptor? Bueno, aunque el pasamontañas debería ser amarillo, ¿no? Eh... un amigo. Ah, sí, un amigo. Sí, un amigo, un amigo. Vale, sube. Cuando entres no pises en la moqueta, ¿eh? Del postigo. Vale. Cierra la puerta al entrar. Que me llaman locos los de publicidad. ¡Aquí! ¡Buah! ¡Qué cosplay más guapo! ¡Pero tú qué haces! ¡Pero tú qué haces aquí! ¡Nada, que cuando te has ido se te ha caído esto! ¡No sé si será importante! Parece un gimnasio, ¿no? ¡No! ¿Qué? ¡Cuánto! Esto no es mío, a mí me están pasando cosas muy raras. ¿Cuándo? ¿Y esto? ¿De dónde ha salido eso? Esto es una cosa de esas que si las hacía... ¡Espera! ¡Hola! Pensaba que estabais muertos, pero solo estabais durmiendo. ¡Vaya, qué curioso! ¿Quién eres? Eh, no sé. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Por qué no lleváis skin? No sois de aquí, ¿verdad? Sois un poco raritos, ¿no? Un momento, pero... ¿dónde estamos? ¿Dónde vais a estar, si no? ¡En el maravilloso mundo de Fortnite! Pues yo justo estoy buscando el tesoro perdido, que contiene los mejores objetos y armas del juego. ¿Me ayudáis a encontrarlo? Luego podemos repartirnos el botín. Eh, no, verás. Es que tenemos que encontrar la manera de volver a casa, porque si no, mi padre me mata. ¡Oh! Vale, vale. No pasa nada, lo entiendo. Entonces tendré que mataros. Vamos, vamos. Si suena planazo. Sí, sí. Tu padre puede estar. ¿Qué te iba a decir? Vale, claro. Vamos. ¡Genial! ¡En marcha! Y ni si os ocurra, separaros de mí. Estoy hasta la coronilla ya del juego ese. ¿Habéis visto? ¿Dónde está? Pero bueno, ¿dónde está? El escándalo este. No hay nadie de repente aquí. Cariño, que no está, que se ha ido. Bueno, ¿esto? ¿Esto qué es? Esto es precioso, una bola de nieve de estas, ¿no? Qué bueno. ¡Ah! ¡El policía! Pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, ¿y todos estos locos corriendo? ¿Pero donde estoy? Pero bueno, no entiendo yo esto. ¿Que alguien me lo explique o qué? Claro, el mundo de Fortnite es muy guay, pero también es muy peligroso. Nunca sabes cuándo va a aparecer alguien disparando. Y encima, cuando quieres contraatacar, se construyen una torre, se meten ahí dentro y no hay quien los pille. Que, por cierto, hay algunos que construyen súper rápido. ¿Se puede saber cómo mierdas hemos acabado aquí? Seguro que es por culpa de eso que cogiste. ¿Cuánto habitación? ¿A mí qué me cuentas? Pues sea lo que sea eso, nos ha traído hasta aquí. Con una loca disfrazada de caponcita roja y un fusil. Yo lo del tesoro ahí sí no lo creo, ¿eh? Menos mal que, por lo menos, en este modo de juego, no se puede construir. Eh, vale, chicos, creo que es por la derecha. ¿Chicos? ¡Corre, corre! ¡Eso no nos está buscando ya! ¿De dónde estamos yendo? ¡Ja! ¡Ya van seis a pico y con vosotros son siete y ocho! Personalmente, soy el mejor en el Fortnite. ¡Que venga más! ¡Que venga más! Y vosotros sois los siguientes. Tres armas me he encontrado ya por el camino y ni las he cogido. Si es que soy el mejor. ¡Fuera de aquí! ¿No os dije que no os separaréis de mí? ¿Que este mundo es muy peligroso? No, 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 lo sentimos mucho, tranquila. Es que nos hemos perdido. Lo sentimos mucho, no volverá a pasar. Está bien, no pasa nada, os perdono. Pero a la próxima os mando al lobby. No, 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 no me mates, no me mates. ¿Qué haces bailando en medio del bosque tú solo? Bueno, ¿seguro que no queréis tres entradas VIP para el festival que voy a hacer? No. ¿Seguro que no queréis bailar conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto, querida, es mío. Vámonos, antes de que terminen de bailar. Dios recuerde, las pasadas de baile no dieran tanto. ¿Vosotros sabéis dónde estoy? Que le estaba echando la bronca al chiquillo ahí en el cuarto y aparezco aquí. No entiendo nada, que juega el Betis la final, que me lo voy a perder. Pero además, también te digo, ¿qué haces tú con una papelera en la cabeza? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, tampoco hay que ponerse así, ¿no? Que yo preguntaba solo. Tú no eres de este juego, ¿verdad? Pero, pero ¿juego de qué? ¿Qué juego ni qué juego? Que me pierdo la final, que van a jugar y estoy aquí haciendo el tonto. Madre mía. Además, cuida, digo que yo he hecho la mili, ¿eh? Bueno, casi la hago. Mándalo, Marsmero. Pero bueno. Se acabó la tontería. Creo que ha llegado la hora del baile. Pues bailemos. Madre mía, éramos pocos y parió la burra. Ya estamos todos al comple... Pero bueno. ¿Será posible tú aquí? Oh, no. Hola, papá. Que sepas que estás castigado. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder? Veo que os gusta jugar sucio, ¿eh? Dadme ese mapa si no queréis desaparecer de este mundo. Vaya, qué chistosa es la capelucita. Querida, deja de hacer el ridículo. Pero bueno, pero bueno. Tampoco os peleéis, ¿no? Que las cosas yo creo que se pueden hablar. Un poquito. Parece que alguien se ha perdido y no encuentra a su abuelita, ¿eh? Chicos, alejaos de aquí. Y poneros a salvo. ¿Cómo? ¡Corred! ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, tú a mí no me das órdenes, ¿eh? Ni a mi hijo ni a mí. Yo me voy si quiero. Te lo estoy diciendo ya. He dicho que os vayáis ya. Bueno, vale, vale. Vaya humitos. Papá, vamos, vamos, vamos. Madre mía. ¿Cómo está el patio? Es vuestra última oportunidad. Dadme el mapa o tendré que mataros. Pero dáselo ya, ¿no? Pero tú eres tonto. Bueno, menos chachara y más disparar. Papá, ¿se puede saber qué haces aquí? Pues eso me gustaría saber a mí. Mira, cuando lleguemos a casa, estás castigado. Tanto jueguecito, ¿eh? No es el momento de discutir, ¿vale? Hay que buscar una solución y ya. Lo que hay que hacer es buscar el objeto que nos trajo hasta aquí. Por favor, señor Raptor, no me haga nada. Por favor, no me mate. No. Por favor. Toma. ¿Quieres uno? Vale, vale. No te gusta el potasio. Lo siento. Me estoy volviendo, loco, o están amenazando a un plátano gigante. Joder, tío, das dos las venigas, ¿eh? ¿Te ayudamos? Ayudarle, nica, ayudarle. Déjame a mí, chicos, que de esta me encargo yo. ¡Tapá, tapá, tapá! ¡No, coge! ¡Eh, tú! ¡Listillo! ¿Qué pasa? ¿Que te crees muy valiente amenazando a un plátano? Y encima con la cara tapada. ¿No te dará vergüenza? ¡Papá, relájate! Pero bueno, señalando y todo. Pero tú la educación, ¿dónde te lo han enseñado? Con el dedito, ya verás el dedito. Ya verás. ¡A tu casa! Bueno, chicos, muchas gracias. Me ha asustado mucho. Iba tan tranquilo andando por el bosque y ha aparecido ese loco y he intentado matarme. Tomad. Os regalo esto por haberme salvado. Guardadlo bien y tened mucho cuidado, que es muy peligroso. Bueno, me piro. Pero bueno, es que aquí no hay nadie normal o qué. ¿Habéis oído eso? Mierda, caperucita. No hay otro sitio mejor para esconderse. ¡Cállate y dispara! ¡Papá, agáchate! ¿Qué hacemos? La van a matar. ¿Por qué me regalan un desatascador? ¿Qué tengo cara de atascar baños yo o qué? Cada vez entiendo menos esto. Si entramos ahí sin armas, nos van a matar a todos igualmente. Y con ellas también. ¿O acaso te sabes disparar? Pues también es verdad. Vale, ahora más melo, la táctica que te dije. ¿Seguro me van a dar? ¡Dale ahí! Vale, vale, vale. Y bueno... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! Ha llegado tu finca, caperucita. Papá, lleva cuidado con eso. Te han dicho que era peligroso. Pero bueno, hijo, tú eres tonto. ¿Cómo va a ser peligroso un desatascador? Si esto no vale para nada. Esto no lo quiero yo ni en pintura. ¡A tomar viento! Mierda. Pero bueno... Chicos, ¿me habéis salvado? Es que ¿qué harías sin vosotros, joder? Hay mis súper mejores amigos a partir de ahora. ¡Ay, de verdad! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vamos a conseguir ser los mejores! Pero... Pero si esto... Si esto ha sido gracias a mí. Y no me agradecen nada. Ni un abrazo siquiera. Bueno, un poco de cariño. No sé. Oye, ¿tú? ¿Dónde te crees que vas? Por favor, no me mates. Déjame unirme a tu equipo. Y prometo portarme bien y hacerte caso, ¿vale? ¿Sí? ¡Aaah! ¡Mata gracias, de verdad! No te decepcionaré. Seremos muy buen equipo. No hagas que me arrepienta. Bueno, va siendo hora de encontrar el tesoro. Ah, pero si está aquí al lado. Esta vez nadie nos lo podrá quitar. Oye, chaval. Que mira, que perdona por lo de antes. Además, lo que te dije de papelera en la cabeza. Se te vea un tío bien. Y es que me estreso mucho de nada yo. Perdona. Tú eres gracioso. Si quieres, podemos ser amigos. Pues mira, me parece bien. No debería quedar mucho. Un segundo. ¿Listo? Es... Es... Es el tesoro. Es el tesoro, tío. ¡Lo hemos encontrado! ¡Lo hemos encontrado! ¡El tesoro es mío! ¡Sí! ¡El tesoro es mío! ¡El tesoro es mío! ¡Sí! ¡Sí! No, ya entiendo. Esto era un juego de piratas. ¡Oh! ¡Oh, ala! ¿Es vuestro? ¿Es vuestro? Pues ahora es mío. Ahora, despacito, dejad todas las armas en el suelo. Dadme todos los objetos que tengáis si no queréis que os mande al lobby. Tú, el primero. ¡Vale, vale, 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 vale! Te aseguro que no te saldrás con la tuya. No sabes con quién te estás metiendo. ¡Cierra la boca, caperucita! Y haz lo que te estoy diciendo. ¡También va por vosotros dos! No, nosotros no tenemos nada. No tenemos nada, mira, de verdad. En serio, nada de nada. Bueno, a ver, yo tengo esto. No sé yo si... Si lo querrás, la bolita de esta Navidad, que es muy chula. Yo, si la quieras, tuya es. Dame eso. Y ni se te ocurra quitarlo. No, papá, espera, espera, espera. Pero, hijo, ¿para qué quieres esto? En llegar a casa te compro cuatro y más grandes. Ahora es que lo quiere el chico. ¡Suelta eso ya y no te muevas! No, papá. Es que esa bola es especial, ¿sabes? Ah, ya te entiendo. No te lo voy a volver a repetir. ¡Dame eso! ¡Ah, el maldito! Esto es esto que agitabas un poquito y salían lucecitas brillantitos, ¿no? A ver... ¡Espera, espera! ¡No! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Chicos! 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 ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde lo has traído ahora? ¿Ivan? ¡Dio! ¡Masado! ¡Aaaaaaaah! ¡Está aquí tu amigo, mía! ¡Pero si se ha destrozado! ¡Me ha andado, joder! ¿Tío, estás bien? ¿Tú me ves bien? ¿No ves que me han disparado? ¡Menudo cebollazo! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Vamos a minuto rápido! A ver, hay que cogerlo. ¡Me lo cojo el casco! ¡Ponte, monte, monte! ¡Yo le cojo las piernas! ¡Cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¡Que se nos mata! ¡Cuidado que está herido! Vale, no lo veo, ¿eh? A ver, cuidado que estéreo, esto es la pierna mala, eh Vale, venga, tres, dos ¡Arriba! ¡No, no, yo tampoco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que el hijo de... ¡Vamos a casa! ¡Aaah! ¡Volemos! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡No! ¡Es que las pistolitas! ¡El capricho de las pistolitas! ¡Es que no lo van a hacer! ¡Que se llame a un ambulante o algo! ¡Aaah! ¡Porque tanta tontería! ¡Con las pistolitas hasta el final, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hacemos, chavales? Si no hacemos algo se va a morir ¡Es verdad, es verdad! El chiquito la palma Si no hacemos algo ya, la va a palmar Vale, tengo una idea Tenemos que encontrar unas vendas Y con eso podremos curarle Pero tiene que ser rápido, eh Tú te vendrás conmigo Y tú te quedarás con él Vale, sí, vendas Un poquito de agua oxigenada y todo eso, sí Vale, pues vamos a ello Pero rápido Tomad, chicos Por si la cosa se pone fea Buen calibre te han dado, eh Gracias ¿Me llevas cuidado con eso, eh, hijo? No me va a dar tiempo Me voy a morir Me duele mucho Hijo Tranquilo El Marcelo este y yo Conseguiremos dos vendas Tranquilo, lo vas a conseguir Tienes que aguantar No Lo tendrás todo enseguida No te preocupes Aguanta, hijo Aguanta Estamos aquí enseguida Vamos, aguanta ¡Rápido! ¡En marcha! Aguanta, chaval Esto está hecho, eh ¡Aguanta! No, 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 no... No, 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 no..., No, 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 no... Lo myilda ¿Gلas, no... No, no, no... No, no, no... Lo tú se browminó No, 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 no mi piel No creeríais que os escaparíais de mí, ¿eh? ¡De mí nadie se escapa! Parecen peligrosos. Tío, ¿no te encanta cuando te comes la parte de abajo de los crumitos del colacao? ¿Lo saboreas ahí y rebañas la cuchara? Tienen una mochila con vendas. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo la táctica perfecta! ¿Es una vuelta? Ah, sí, entiendo. Es una táctica infalible, ¿se podría decir? ¡Uy, crumitos! Eh, yo es casi más de Nesquid. Pues no sabéis lo que te pierdes. ¡Perdonad, chicos! ¿Vosotros sabéis cómo se llega a pisos picados? ¡Tanquilos, tranquilos! Estaba buscando gente para hacer un equipo y os he visto por aquí. La verdad es que parecéis muy buenos jugadores. Que sepáis que tengo muy buena puntería y además construyo súper rápido, ¿eh? Y conmigo no vais a aburrir porque bailo todo el rato y además pincho súper bien, ¿eh? La verdad es que me lo tenéis todo hecho un Cristo, ¿eh? Mira, por allí barrí ayer todo el día y me tiran cuatro granadas. Por aquí ahora no vengáis, ¿eh? Madre mía, si es que se gana uno en la vida. Esta kill es mía. No, no, que tú siempre te llevas la más fácil. Es pie para tijera. Un, dos, tres... Madre mía, menos mal. No estaba tan nervioso desde aquella tarde en el acuapargo. Eh, eh, tío, eh. Eh, despierta. ¡No te duermas! ¡Despierta! Espera, mamá, no queda feo en la nevera. Suscríbete y dale a like. ¡Que despiertes! Tío, ya veo la luz. ¿Has escuchado eso? ¡Qué mierda! ¡Para! ¿Qué hacemos? Dispara... La pistola. Dando una pistola. ¿Qué? Escoge la pistola. Quedándola antes. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto... Eh... ¡Woo! Vale. Tenemos que moviéndote aquí ya. Vamos, yo te llevo. No, 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 no. 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 No, 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 no. Buena idea, tío. ¡Vamos! Corra ahora que puedes. Sálvate. No. Vinimos juntos y saldremos juntos de aquí. Huye. ¿No ves que no hay esperanzas para mí? ¿Que eso no soy una carga? Nunca abandonaré un amigo. Escúchame, nadie podrá contar que existe este mundo si morimos los dos. Porque aunque tu padre sobreviva, no parece que se esté entrando de una mierda. Por favor. Madre mía. Qué bonito. Qué buen amigo. ¿A que tú nunca me abandonarías? Eso no se pregunta, amiga. No sabes lo que acabas de hacer, chaval. ¿Por qué no les cortamos la cabeza y hacemos puntería con ellas? ¿Y si les colgamos poco abajo y jugamos con ellas como si presen piñatas? Qué buena idea, amiga. Me pide primero. No, yo. Vais a morir. Tranquilos. Aquí le he dado el Team Dinamita a salvaros. Si es que no se os puede dejar solos, que me la liáis en nada. Tomad. Aquí tenéis las vendas. ¡Rápido! Creo que esto va a doler, ¿eh? ¿Estás listo? Nan, no te preocupes. Estoy acostumbrado al dolor. Ahora ya no están tus amigos para ayudarte. Yo no necesito a nadie. Puedo defenderme yo solita. ¿Y con qué te vas a defender? Vas a morir aquí mismo. ¡Espera, espera! Yo creo que las cosas podríamos hablarlas mejor, ¿no? ¿Cómo? Antes de que me mates quería que supieses que tienes una voz muy bonita. Sí, bueno, bueno. La verdad es que me lo dicen mucho. Seguro que con esa mirada tan seductora conquistas a todas las chicas del juego. La verdad es que no me puedo quejar. Encima, tienes una skin tan sexy. ¡Pero qué me has hecho! ¡Suéltame! 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 ¡Sufrirás mi furia! Llamaremos en secuaces para que te secuestren y torturen. Y luego haremos una sopa contigo. ¿Sabes a quién voy a invitar? ¡Al Lobo! ¿Te acuerdas de él? Tranquilo, machote. Que cuando te enfadas te quitas a vos tan sexy y varonil. ¡Adiós! ¡Maldita caperucita! ¡Ya se me ha vuelto a bajar esto! ¡Ahora lo veo! ¡Aaah! ¡Joder! ¿Lo ves, hijo? Te dije que lo conseguiríamos. Si tu padre te dice algo, es por algo. Chicos, ya va siendo hora de que llevéis una skin. Si os ven los demás jugadores, van a pensar que sois unos noobs e irán a por vosotros. Pero, ¿y de dónde los sacamos? ¡Esperad un momento! Tomad, esto es lo que os he podido conseguir. Oye, pues la verdad es que van guapísimos, ¿eh? ¡Así sí! Ahora solo falta encontrar a caperucita. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Con esas skins vais a ser los mejores del Fortnite! Cuando os vean los demás jugadores, van a salir corriendo para no enfrentarse a vosotros. Madre mía, hijo. Si te viera tu madre, estaría orgullosísima. Ya te lo digo yo, ¿eh? Es que me dan ganas de llorar incluso. Los mejores no sé, pero vergüenza damos un poco. ¿En serio de todas las skins que hay de Fortnite, nos traes estas? Y una cosa, ¿no habían algunas un poquito más discretas que nos van a ver desde la otra punta del mapa? Bueno, bueno. Seguro que con un buen entrenamiento empecéis a pillar el gustillo. Oye, ¿y a mí qué? ¿Yo también quiero ser una máquina de notar o qué pasa aquí? ¿No hay nada para mí? Tú vas a ocupar un papel muy importante. Te necesito vigilando en la puerta por si veis a alguien. Nuestras vidas están en tus manos. Claro que sí, chavales. Conmigo estaréis seguros. Tendrán que pasar por encima de mi cadáver, ya te lo digo yo esto. ¡Menos chachara y más entrenar! Bueno, chicos, necesito que estéis a tope. No será fácil. Vais a sufrir, sudar y posiblemente lloréis un poco. Pero merecerá la pena. Después de este entrenamiento estaréis listos para la batalla. ¿Estáis preparados? Creo que esto no va a ser fácil. Primera prueba. Empezaremos con algo fácil. Vamos a practicar la puntería. Tenéis un cargador para darle a esos dos muñecos que veis allí. Así que ya sabéis, chicos, como os he enseñado, ¿eh? Mantener el arma firme y apuntar con la mirilla. ¿Preparados? ¡Apunten fuego! ¡Apunten fuego! Bueno, chicos, no os preocupéis. Habrá que entrenar un poco más. Casi, ¿no? Siguiente prueba. Tenéis que recargar las almas con los ojos cerrados en menos de 30 segundos. ¿Estáis preparados? El tiempo empieza ahora. ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. ¿Tienes ya? No, no. No, no, no. ¿Lo hemos hecho bien? Habéis hecho un tiempo de... 10 minutos. No está mal, pero se puede mejorar. Ya que en este modo no se puede construir, es muy importante protegerse bien y cubrirse rápido. Pero... ¿Aquí de qué nos protegemos? ¡Corred! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está puerto loco. Lo habéis hecho muy bien, chicos. ¡Pero si casi nos matas! ¿Te ha puerto loco o qué? ¡Justo en el blanco! ¡Muy bien! ¡Seguir así! Cuidado con eso que os he dado porque es una granada. Os voy a enseñar a cómo quitar la anilla y a lanzarla. El primer paso que hay que hacer es... ¡Pero qué haces! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡No, no, no! ¡Aquí no me la ves! ¡No, no, no! ¡Para aquí, no! ¡Aquí no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Para allá! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡No, no! ¡Para allá! Y por último, pero no menos importante. Mi táctica infalible. Aprender a bailar. Os servirá para distraer a vuestros enemigos y ser los más guays. ¡Es la hora del baile! ¡Bip! Aquí todos pegando tiritos por ahí y yo aquí como un tonto a vigilar, que se creen que soy el tontito, ni mi hijo confía en mí, yo ya no, y el fútbol ya me lo he perdido, ya no sé ni el Betis ni nada como habrá quedado, tanto estrés al final, se me va a caer el pelo, literalmente diría yo. Que me toque esperar aquí y ya está, o sea que nadie me diga nada, aquí me quedo, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿es algún tipo de isotónica de vida revitalizante o algo así? Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Pero quién se ha podido dejar esto aquí? Me gusta, me gusta, me gusta el estilo de esta bebida. Bueno chicos, lo habéis hecho muy bien, ya solo queda la fase final. Enfrentarse contra un jugador real. Es el momento de demostrar todo lo que habéis aprendido. Tenéis que enfrentaros a esa jugadora de allí, vencerla y llevaros todas sus armas. Suerte chicos. Vale, yo creo que está fácil, ¿no? ¿Sólo una jugadora para los dos? No sabrá que se le viene encima, ¿eh? Si es que mira cómo va vestida, ¿qué nos va a tirar? ¿Purpurina y confeti? ¡Menos hablar y más disparar! ¡Mierda! ¡Nos ha visto! ¿Qué hacemos? Recarga, que eso siempre queda guapo. Ah, pero con el estilo. Que vea que es con pros. ¿Qué haces tío? ¡Nub total! ¡Nub total! Tranqui, tranqui, tranqui. Yo me arreglo. ¡Oh, amiga! No queremos hacerte daño, así que danos todas tus cosas. Por favor. ¿Pero qué dices de no hacerle daño? Se supone que habría que eliminarla. No pedirle las cosas, por favor. Déjame a mi andar. Bueno, señorita. Sé que tienes miedo de enfrentarte a unas máquinas de matar como nosotros. Pero así es el mundo de Fortnite. Solo sobrevivimos los más fuertes. Eso, los más fuertes. ¿En serio crees que nos vas a vencer con un simple escudito? Te vamos a hacer picadillo. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo qué? No, que... ¿Cuándo vais a callar? ¿Sí? Pues tú lo has querido. Que tengas buen viaje al lobby. Mi turno. Joder, me siento mejor que nunca. ¡Tú! 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 ¡Woo! ¡Está fresquito incluso! Pero ya. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Mi caperucita. ¿Dónde está caperucita? Si es que esto es un drama, ya. ¿Y el Betty? ¿Cómo ha quedado el Betty? ¿Cómo ha quedado? ¿Y mi casa? ¿Dónde está mi casa? Es que... Es que yo estoy un poquito harto de todo esto. ¡Madre mía! Esto debe de ser la bajona esa que dicen. ¡Madre mía! Esto... Esto no, ¿eh? No más de esto. Con lo bien que estaba yo... Y me siento fatal. Yo no. ¿Marmelo? ¿Qué hace este chico a subir a dos caballos? Yo cada vez entiendo. Menos de eso. ¡No! ¿Bombi? ¿Fábula? ¡Nena! ¡No puede ser! ¿Cuánto tiempo? Tía, hace mazo que no sé nada de ti. ¿En qué fue y dónde estás metida ahora? Pues estaba buscando los cofres para conseguir todos los objetos. Ya veo que te has conseguido uno. Yo también tenía uno, pero me lo han robado. Oh, vaya, lo siento. ¿No te habrán molestado estos dos? Bueno, solo intentaron matarme y robarme todas las cosas. No, pero ha sido culpa de Marmelu. Nosotros no queríamos. Toma, para ti. Vosotros lo necesitáis mucho más que yo. ¿En serio? Muchísimas gracias, te debo una. Bueno, me voy. Tengo una misión muy importante que hacer. Que vaya bien. Adiós. Por cierto, que soy más chulas, ¿no? Oye, ¿dónde está Marmelu? Oye, chicos. Pero bueno. Caperucita, qué alegría verte. ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? Pensábamos que habías muerto ahí atrás. Yo creo que a esta chica no le caigo bien, ¿eh? Oye, ¿qué le ha pasado a Marmelu? Que le he visto en dos caballos antes y no sabía dónde iba. Me ha asustado un montón esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero no se supone que te quedabas en la puerta por si venía alguien? No sé, hijo. Me pegó un mareo, un majón de azúcar o algo así. Me desmayé y no me enteré de nada. Seguro que fue el maldito plátano. Es que soy demasiado buena. Tendría que haberlo matado. Venga, hombre. No puede ser que ahora se haya perdido el MacMellow este. Es que no salimos de una y entramos en otra. Tenemos que encontrar todas las armas de Marmelu. Efectivamente. Juntos. No hay otra manera. Esta vez el platanito no se saldrá con la suya. ¿En serio? ¿Tú otra vez? No puedo más. Estoy reventado. Yo también. Estoy muerto de sí y de hambre. Yo sí que estoy reventado de llevar el escudito este. Madre mía, cómo pesa. Yo creo que va tocando ya. Hacer un cambio. Madre mía. Llevamos varios días buscando el objeto y nada. No os podéis rendir ahora. Os recuerdo que sin los objetos no podremos vencer al plátano y sus secuaces. ¿Qué pasa? ¿No os importa más Mellow ya o qué? Tomad, anda. Esto os quitará la sed y os dará energía. Pero que no os vuelva a escuchar. Quéis solo un traguito o acabaréis mal. Toma, ¿quieres? No, no, no. Esas medidas están cargadas de aditivos y de azúcar. No, me lo he dejado. Soy un chico fitness ahora. ¡Al suelo! En mi vida había visto unas skins tan raras. ¡Eh! Llevan uno de los objetos. Nunca creía que llegara este momento. ¿Son alienígenas? No, no. Yo diría que son seres de otro planeta. Vamos, que no se nos escapen, chicos. Esperad, esperad un momentito, chicos. Estoy ya. Yo ahí no entro. Sí, o sea, esperamos fuera por si entra alguien. Sí. Eso, eso. Necesitaréis refuerzos. Yo me quedo con vosotros. No, de eso nada. Somos un equipo. Si hacíamos esto, lo hacíamos juntos. Nosotros dos iremos por detrás para buscar una entrada. ¿Ah, yo? Vale. Y vosotros iréis por la puerta principal. Así los rodearemos. Si intentan escapar, no tendrán salida. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Tened cuidado ahí dentro. Es posible que haya más gente. Tomad, es una granada especial. Sabéis cómo usarla, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Usadla solo si es necesario. Suerte. Hijo, por favor, tened cuidado. Vamos a ello. No te separen de mí, ¿eh? Yo no sé por qué no me llevo en esto, tíos. Estamos aquí en Puey, Darla Vuelta. Mira que ya he encamado, ¿eh? Déjame ir primero, anda. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vale, les atacamos ahora, están distraídos. Escucha, y si usamos la granada, que para algo no tenemos, y no lo quitamos rápido. Vale, vale, lo veo. Pero no falles, eh. Que va, vale, con cuidado. Te lo dije. Parece que eres un hombre. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos muertos? No sé, te escucho pero no te veo. ¿Y yo a ti? ¿Dónde estás? A ver, a ver, voy a intentar dar contigo. ¿Lo notas? No. ¿Y ahora? No, nada. ¡Ah! Joder, ten cuidado. Vale, tiene pinta de que nos hemos hecho transparentes. ¡Buah, esto es la leche! Ya te digo, vamos a aprovechar antes de que se acabe el efecto. Escucha, ¿y si les asustamos antes para que piensen que hay fantasmas? Venga, lo veo, lo veo. Vale, vale, lo veo. Y ya está. Tengo dos, no sé. Tengo dos... ¡No! Tengo dos... ¡No! Tengo dos... ¡Tengo dos... Tengo dos... Tengo dos... Tengo dos... ¡Joder! ¡Dengo dos... ¡Tengo dos... ¡Ever! Pero, 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 ¿qué? ¡Oh, oh! Eh, ¿qué pasa, chavales? Jugando a las cartitas, ¿eh? Vale, nos habéis pillado. ¡Pero aún lo habéis cogido a nuestro amigo Mike! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Si es que somos los mejores, Mike nunca falla. Vale, vamos a entrar por aquí. No sé, me parece peligroso. Además que yo estoy ya mayor para estas cosas. No quiero excusas, yo te ayudo. Yo es que esto no lo veo, ¿eh? Yo es que el problema está en que no llevo la ropa adecuada. A ver, sujeta un poco más por allí. ¿Qué ha sido eso? No puede ser. Creía que estaba muerto. Me tengo que ir. Entra como puedas y ayúdales. No te preocupes, os encontraré. No entiendo a esta niña, de verdad. No para de ir, venir, ir, venir. Ahora estamos sin Caperucita y sin Marshmallow. Yo no entiendo nada. Vale, venga, a ver cómo hacemos esto. ¿Qué pasa? No. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Eh, dichos raros! ¡Esa arma es nuestra! ¡Ya no la podéis estar dando! ¡Eso! ¡Pero ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, creo que ya hemos llegado. Este sitio no pinta nada bien. Hay que estar muy atentos. Algo mirá que no estamos solos. Vale, tenemos que permanecer juntos. Y no separarnos. ¡Vamos! ¡Ah, no te alejes! Este lugar es muy grande. Nunca nos vamos a encontrar. Según el mapa estamos muy cerca. Pero el problema es que no me da la ubicación exacta. ¿Papá? ¿Papá? Mira que le habíamos dicho de no separarnos. ¡Papá! ¿Dónde te has metido? ¡Papá! 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 Yo nacido, y mi hijo ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Shhh, no grites viejo gruñón, que te van a escuchar los malos ¿Pero qué queréis de mí? ¡Yo no sé nada de este maldito juego! Oye, perdona, ¿puedes venir un momento? Un momentito, ¿eh? ¿Me puedes subir las gafas? Es que se me están cayendo ¡Que no sé nada de este maldito juego! Tranquilo... Me gustaría saber que estabais buscando tú y tus amigos ¿Eh? Pues nada ¿Qué vamos a estar buscando? Nada Hemos venido aquí a dar una vuelta que hace buen tiempo Por casualidad no estabais buscando... ¡Esto! Pero eso ¿qué es? ¿Para qué quiero yo unos guantes que hacen lucecitas? ¡Me voy al 20 duros a comprarlo! ¡ dejar de vacilarme! Lo siento Quiero que traíd wäre mis amigos que nos deis las armas que tenéis y os dejaré marchar sanos y salvos ¿Pero qué amigos? Si yo he venido solo a buscar tulipanes Que es la época y está muy bonito ¿Tú has visto el campo? Es precioso Tu cara sí que va a ser bonita Cuando te la pateen mis secuaces No, no, eso sí que no, ¿eh? Yo me adapto a todo Veo que esto será difícil Habrá que pasar al plan B ¡Cogedlo, vamos! ¿Qué? ¿Cómo que al plan B? ¡Malditos! ¡No me toquéis! ¡Mi hijo y sus amigos os van a matar! ¡Papá! ¿Me estás metido? ¡Hola! Perdonad, ¿vosotros sois el team del que se habla En toda la isla de Fortnite? ¡Guau! ¡Qué pasada! Dicen que sois los mejores del juego Y que sois los elegidos para obtener Todos los objetos de poder Pero ahora que os tengo delante Solo veo un par de inútiles Que se han perdido Y no saben cómo funcionan las cosas en este juego Déjate de tonterías ¿Qué quieres? Todas las armas de poder que llevéis encima Nada más ¡Vas a morir! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Cuánto tiempo llevo de aquí? He hecho de menos la luz del sol A la caperucita Al Padre Oso Y a los chicos ¡Joder! Para un team guay que me toca Y me los alejan ¿Con quién hablabas, Másmelo? Aquí nadie te va a escuchar ¿Has recapacitado ya? Es tu última oportunidad Tic Tac Tic Tac Tu tiempo se agota Vale Me rindo No aguanto más Te voy a decir dónde están Pero antes Levanta despacio las manos ¡Por qué están detrás tuyas! ¡Ataca al batallo! ¡Ven! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Joder! ¡Por dónde! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero te he visto la cara Si te has quedado más blanco que yo ¿Sabes qué? Ya han pasado varios días Desde que te metí aquí Y no te he visto bailar En ningún momento ¡Qué raro! Más Melo sin música Y sin mover el esqueleto Debes de estar Muy bajo de energía Tía, es lo que tiene no comer ni beber, que te acaba matando. ¿Quieres un poco? Disfrútala, que está fresquita. Veo que tenías ganas de verme, eh. Esta vez me aseguraré de que mueras y no vuelvas al juego. Eso ya lo veremos, caperucita. Espero que hayas puesto a tu abuelita a salvo. ¡Y yo! ¡El oripo, por mí! ¡Ayudadme, hombre! ¡Ayudadme, hombre! ¡Voy a por ti! ¡Ayudadme, hombre! ¡Ayudadme, hombre! ¡ each dipro contento! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No puedes esconderte! ¡No puedes esconderte! ¡Anda, anda! El increíble Team Karma. Vamos a comprobar si lo que dicen de ellos es real. ¿Tú qué crees, compi? Yo creo que estáis acabados. De aquí no salís vivos. Y dudo mucho que vuestro amigo os puede ayudar. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo qué? No. Que ¿cuándo os vais a callar? ¡Vamos! ¡Que se note lo que nos enseñó Marmelo! ¡Ya! ¡No! 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 Me quedas sin balas. ¡El escudo! ¡Lázaselo! ¡Ya! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué hacemos? Estamos acabados, no tenemos balas ¡Vamos, salid! ¡Ratas, no tenéis escapatoria! Ya veo lo buenos que sois ¡Cobardes! Espera Tengo esto ¿Acaso sabéis lo que haces? No, pero no tenemos otra Habrá que jugársela Estamos acabados No tiene pinta de ser muy potente ¿No ves que parece una granada de humo? No sé cómo habéis llegado hasta aquí con vida Solo sois unos nooks con suerte Que la suerte nos acompañe Desde este día Todos los personajes de Fortnite ¡Hablarán de mí! ¡Hijo! ¡Papá! 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 tratando demasiado. Daros prisa, por favor. Tenéis que detener al maldito plátano antes de que vaya más gente. Yo confío en vosotros, sé que podréis. Yo ya no aguanto más. Se acabó la hora del baile. ¡Sorpresa! ¿Creías que ibas a acabar conmigo tan fácilmente? ¿Vas a morir? ¡Papá! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Aquí! ¡Sigue! ¡Aquí! ¡Hijo! 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 ¿Estás bien? Sí. Quería que hayas muerto. Quería que no lo contaba, hijo. Ha sido horrible. ¿Qué te han hecho? Me han hecho de todo. No te preocupes. Me han interrogado. No. No te preocupes. Ya están muertos. No te preocupes. Bastardos. ¿Qué está pasando? Tranquilo, padre. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los demás? ¿Qué está pasando? Tranquilo, cambien. No te preocupes. ¿Y tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Chavales, no os lo vais a creer. ¡Los tenemos! ¡Sí, por sí! ¡Dijo mío! ¡Dios santo! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Tengo un abrazo! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Cuidado, eh! ¡Sería que no lo conseguíamos! ¡Aaah! ¡Aquí están, tío! ¡Estoy tremendo! ¿Qué es eso? Chicos, mucho cuidadito. Que las luces rojas las carga el diablo, eh. Chicos, muchas Chicos, muchasى Pachis en la mar Por fin Te tengo en mis manos después de tanto tiempo Es hora de hacerme con todo el poder del juego Y matar a todos los que me desobedezcan Ya nadie se reirá del plátano y su banda Que se alten todos los jugadores Que compartan mi furia y sed de venganza El suelo deforma y temblará a nuestro paso La gran guerra está a punto de comenzar La gran guerra está a punto de comenzar ¿Mácelo? Despierta, por favor. ¡Mácelo, despierta! ¿Más duelo? ¿Estás viva? Me alegro. Pensaba que estabas muerto. Tranquila, solo me estaba haciendo el muerto. A más o menos nadie ni gana. Este tío... Tenemos que ver cómo salir de aquí. Hay que matar a ese maldito plátano. Pues no sé cómo lo vamos a hacer porque siempre hay un guardia alerta detrás de una puerta corazón indestructible y él tiene las llaves. Así que... ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienes? Tengo una idea. Dicho que te calles ya, pesado. No voy a cantar ni una tía. ¡Ve a cantar lo que quieras y cuando quieras! ¡Joder ya! ¡Joder! ¿Te puedes estar un momento tranquilo? ¡Joder! ¿Qué robás aquí? ¿Te vas a comer? ¡Un poquito de silencio! ¡No me duele la mierda! Pues normal. Con este cantando todo el día, ¿a quién no le duele? ¡Eso! ¡Que no te muevas tú para cantar! ¡Joder! ¡Qué sexy te pones cuando te enfadas! ¿Eh? ¿No serás el más malo del equipo del plátano, no? Me encantan los chicos malos como tú. Bueno... Sí, se podría decir que se ve más fuerte, sí. Nunca lo voy a negar. Sí que se te ve fuerte, sí. ¿Puedes acercarte para que lo vea más de cerca? ¿Eh? ¡Claro! ¿Para eso estoy yendo al gimnasio? Mira. Sí que se nota, sí. ¿Ha visto? Venga, sí. ¿A que sí? ¿Y la cabeza también la entrenas? ¿Eh? ¡Joder! ¡ evolving! Oh dakika... ¡Voyouxperá. ¡Voy吧! ¡Voy! ¡Voy! No, no, no. Solo tenemos una pistolita, estamos en desventaja, nos van a matar. No, 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 no. ¡Es hora de hacer partido de plátano! Sabía que podía confiar en ti. Eres mi mejor soldado. Cuando la batalla termine y recuperemos todas las armas de poder, tú y yo seremos los reyes de mi forma. ¡Dalo por hecho! ¡Esos pardillos no volverán a escaparse de mis garras! ¡Estoy preparado para la batalla! Voy a ir a hacerle una visita a nuestra querida Caperucita. Seguro que se alegra de verme. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Perdona que me moleste! Pero es que Caperucita y Marmeru se han escapado. ¿Cómo que se han escapado? ¿No te dije que los vigilaras? Estas están aquí estudiando en la puerta y de momento lo llevo con un golpe súper fuerte en la cabeza. No vales para nada. Lo sé. Hasta que no los encontremos, no te voy a quitar esa bote, Pito. Joder, vale. Voy a volcarlos. ¡Los quiero de vuelta! ¡Ahora! Creo que los puedo oler. Están cerca. ¡Hola! Pensaba que estabais muertos, pero solo estabais durmiendo. Vaya, qué curioso. ¿Quién eres? Mmm... No sé. No sé. Pero no estoy... ¿Pero qué? ¿Hemos vuelto a casa? ¡Hemos vuelto a casa, por fin! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? Están pasando cosas muy raras. ¿Anda? ¿Y esto? ¿De dónde ha salido eso? ¿Ivan? Esto es una cosa de esas que se irá a hacer. ¡No! 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 Esto está siendo muy raro. Estoy aquí... ¿No me ves? Pescándalo este y no hay nadie de repente aquí. Cariño, que no está, que se ha ido. Bueno, ¿esto? ¡No! ¡No empujas eso papás! Esto es precioso, una bola de nieve de estas, ¿no? ¡Qué bueno! ¡No! ¡Estás picado! ¿Me buscabas? ¿Cuánto tiempo, caperucita? ¿Estás preparada para volver a perder otra vez? Hola, no nos conocemos, pero me llamo Marshmello. Me gusta bailar, me gusta hacer música, pero sobre todo hacer que los malos muerdan el polvo. Inténtalo, cabeza de papelera. ¿Dónde vais a estar? ¡En el maravilloso mundo de Fortnite! Eso es lo que si agitas así, hace brillantitos. Pensaba que estabais muertos, pero solo estabais durmiendo. ¡Vaya que curioso! Y conmigo no vais a morir, porque bailo todo el rato y además pincho súper bien, ¿eh? Bueno, no entiendo yo esto. ¿Que alguien me lo explique o qué? Nunca abandonaré un amigo. Tío, he escuchado a Caperucita, y a Marmelo, y también a tu padre. Pero no los veo por ningún lado. No sé dónde están. Tío, ¿estás bien? ¿Responde? ¡Estoy aquí! ¿Qué haces? ¡No! ¡No me mates! ¿Dónde creíste, Mike? ¿No queriste entrar a BIP para el festival que voy a hacer? ¡Que venga más! ¡Que venga más! Vale, vale, vale un mito. Tú, el primero. ¡Nada mía! 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 ¡Seguro que no! ¡Que leo ya! ¡Silencio! ¡Suelta eso ya y no te muevas! ¡Nada mía! ¡No te lo voy a volver a repetir! ¡Dame eso! ¡Gobben! 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 ¡Muere bola de pelo! ¡Gobben! ¡Ja, ja! ¡Has tenido que traer a un amiguito para poder acabar conmigo! ¡Nada mía! ¡Gobben! ¡Muere maldito chucho! ¡Muere maldito! ¡Muere maldito chucho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegó la hora del baile! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Ahhh! 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 ¡Lete! 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 ¡Pero tío! ¡Era mío! Ya nos estamos copiando, ¿eh? No, chaval, qué poco original ¡Que no te enteras, chaval! ¡Que Dios del Trueno, sólo hay uno! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Moritos! ¡Os habéis metido con la gente equivocada! ¡Ah! ¡Moritos! 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 No me ha costado. ¡Ah! 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 ¡Martíto! ¡No! No! ¡R wollten! ¡Man 2! Pero no te ibas tan rápido tú, ¿eh, amigo? Alguien ha pedido un alien frito por ahí al fondo. Marchando. Yo de ti no me enfrentaría conmigo. ¡Estoy loquísimo! ¡Vas a salir perdiendo! ¡Soy el segundo más poderoso de puertas! ¡Ya! ¡Te voy a matar! ¡Cogeré tu cabeza y me me haré dentro de ella! ¡Te mataré! ¡Maldito más vilo! ¡Voy a matar con mis gracios puños! ¡No me ganas! ¡Pero ten cuidado con esos guantes, hombre, que casi me da! ¡Lo siento, tío! ¡Pero buen disparo, eh! ¡Buen disparo! ¡Gracias! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Si no podías conmigo cuando tenía uno! ¡Ahora tengo dos! ¡Si es que soy invencible! ¡Uff! ¡Cuidado con el pedo! ¡Con el pedo! ¡Con el pedo! ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¡Por Dios! ¡Que haces tu! ¿Quien eres? ¡Gracias, hijo! ¡Me debo una! ¡Miradá, papá! ¡Loriadá, papá! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Me empiezas a caer un poco mejor Bueno, nada mujer, para eso estamos los superhéroes ¡Cuidado! ¡Atari Nintendo! ¡Y su visita activa! ¡Saiun-fe! ¡Suscríbete al canal! ¡Salúda a los de tu planeta de mi parte! ¿Qué ha pasado? Ya has vuelto, estás con nosotros Estoy bien Os juro que no era yo Tranquila Sin encajar tus golpes ¿Amigas? Siempre Ha sido más fácil de lo que creía ¿De qué os sirven los objetos de poder Si no pueden hacer nada contra mí? Vais a morir Pero os voy a dejar para el final Primero Vais a ver cómo caen vuestros amigos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaaaaah! Así ya no me sirves de nada Ahora ¡Es ¡Uuestro turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Y vosotros! ¡Dejad de intentarlo! ¡Impostores! ¡Olvidaos de la tierra, de vuestro hogar! ¡Os quedaréis aquí para siempre! ¡Muertos bajo este suelo! ¡El mundo de Fortnite es mío! ¡Será mi reino! ¡Todos los jugadores me obedecerán desde este día! ¡Nadie podrá contra el poder del plátano en su ejército! ¡Ya me he cansado de seguirle al juego! ¡Acabemos con esto! ¡Juntos! ¡Vais a sufrir mi ira! ¡Inténtalo! ¡Vamos a hacer contigo un batido de plátano! ¡Por los jugadores de Fortnite! ¡Uff! ¡Qué golazo! Cuidado que aparezca ¡Sin casco! ¡Mala idea! 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 ¡Moderosos de los cielosos! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Ya es hora de que podáis volver a casa! ¡Tomad! ¡Siempre os tendré en mi corazón y recordad que nunca acabéis la hora del baile! Dios santo Más me lo hubiese querido que no te hubieses vosotros Bueno chicos, es hora de volver a casa Sí, vuestro mundo os espera Ya habéis hecho suficiente por el nuestro Gracias por haber cuidado de nosotros Sin ti ya estaríamos muertos Echaremos mucho de menos tu compañía en la Tierra Algún día nos volveremos a ver Venga va, iros ya Antes de que este se vaya sin vosotros Esto no hacía lucecitas Iván, Saúl ¿Nos podemos ir ya o qué? Dame un abrazo, anda Bueno chicos ¿Estáis listos? El mundo de Fortnite siempre estará en deuda con vosotros Cuidaros mucho Agarraos fuerte ¡Adiós campeón! ¡Adiós! 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 Vamos chicos Que acaba de empezar la final de Fortnite esta tensa la cosa pero donde vas coge la lancha la lancha madre mia no se enteran los jovenes de hoy en dia venga sentados que rico como van? ha muerto alguno ya? casi se cargan a Willyrex y Lolito lleva ya 4 kills que dices? que siempre pero cúbrate que te van a dar acuye vamos si lo tienes ahi tio en serio le falta partir a Willyrex vamos construye construye coña ascopeta ascopeta que ha pasado? pero para esto estoy pagando yo 30.000 teraflops hijo que es esto? que pasa? voy a iniciar el punto de vista si se arrastra corre corre voy 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 madre mia pero que estará pasando? rapido rapido hijo hijo correme saul ya parece que esta volviendo no? hola hay alguien? princesita? no se si me escuchais pero estan yendo personajes de fortnite a vuestro mundo madre que escaperocita que hace ahi? y creo que van a por vosotros tenis que ponernos a salvo ya no hijo otra vez no yo no yo esto no quiero otra vez no por favor chicoos? hay alguien ahi? ¿sí? Pero sí, sí, sí Te trasportes ¡Ahhh! Tío, 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 tío Quitao, 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 quitao Uno, dos ¡NOOOOOO! Tú te has tomado las carnes Si, tú nunca me abandonarías Eso no se pregunta Joder, pensaba Suscríbete y dale a like Tu padre... Tu eres la única esperada No te separo antes Es como que me tiras en la tujón Además, con esos ojos que tienes seguro que te... Antes de matarme quería que supises que tienes una voz muy sexy No Muy bonita Es verdad, lo sexy es lo de... Si, bueno... La verdad es que me lo dicen mucho ¡Pum! 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 Mierda, espera, espera, espera Pero no salta el arma, no lo salta No, porque lo he hecho antes Hacía lucecitas y brillantitos, ¿no? A ver... ¡Me cague! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Por los pelos ¡Ja, ja, ja! Tengo una idea Tenemos que encontrar unas vendas Y por co... ¡Ja, ja, ja! Madre mía, no estaba tan nervioso desde aquella... Joder, co... No estaba tan nervioso desde aquella... No me jodáis, eh Madre mía No estaba tan nervioso desde aquella... ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para! ¡Corre ahora que puedes! Y repetimos... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No, para, para! Y repetimos... ¡Ja, ja, ja! ¡Vinimos juntos! ¡Me estoy flipando un poco, esperate! ¡Sí, tío! ¡Dale! ¡Fabula! ¡Fabula! ¡Nila! Primero fabula y ya lo... ¡Solo solo una carga! ¡No! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Nila! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! ¡No, mierda! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡No! ¿Cómo estás hablando de eso? ¡No! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! Se mal viene la última frase ¡Vimela! ¡Venela! ¡Venela ya! Es que me veo demasiado violento, tío, para el chaval. ¡POOL! ¡POOL! ¡JA! ¡Otra, otra, otra! ¡Dios mío! ¡Esa cara, tío! ¡Vale! Disparamos a los que están distraídos. Repetimos. Deja de vacilarme. ¿Qué te han hecho? ¡Me han hecho de todo! ¡Me han macheteado! Uno, acción. No sé cómo habéis llegado hasta aquí con vida. ¡Solo sois unos nooks con suerte! ¡Desde este día, todo el mundo! ¡Mucha vida! ...del juego... ...y destruir a todos los que se... ¡La gran guerra! ¡La gran guerra! ¡Ya, ya, ya! ¡La gran guerra! ¡Es... ¡Inminente! ¡Es... ¡Esa! ¡La gran guerra! ¡La gran guerra! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Vamos a ver otro rápido! ¡Pues venga, venga! ¡A cogerlo! ¡A qué... ¡A qué... ¡Pues venga! ¡Sí! ¡Que se lo mata! ¡Cuidado que está herido! ¡Vale! No, no lo veo, eh... ¡A ver! ¡No, no, no lo veo! ¡Esto es más serio! ¡Es la pierna mala! ¡Venga! ¡3, 2, ¡no, no, ya, ya! ¡Para, no, ya, ya! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Pasa, pasa la pierna! ¡Pasa, paso, paso! ¡Pasa, paso! 4 Se acabo la tonteria Eh mira la camara mucho por bien Ah relájate No le dará vergüenza Vale El del medio Yo estoy mirando a este Yo estoy mirando a ese Vale pues Dedito pero tu la educación que Donde te la neces... Ya veras La veras Que falso esta quedando Jajajaja Deja de cañado Con el dedito ya veras el dedito Ya veras A tu casa No es el momento de discutir vale Tenemos que buscar una solución y ya Lo que hay que hacer es buscar el objeto que nos trajo hasta aquí Vale El chiqui chiqui ese Los juguetitos tuyos Los juguetitos míos esos Tenemos que encontrar el objeto que nos trajo hasta aquí Olvación y ya Pues eso Hay que encontrar el objeto que nos trajo hasta aquí Y con eso Podemos volver a casa No, no me gusta Mira no se como decirlo Jajajaja Es que estoy preparado Tres armas legendarias he cogido ya Y... Mierda Dos Uno Espérate Tres Va, cabreada Tengo que decir la plaza ¿verdad? Si Dos Uno Ya Oye ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Jajajaja Bueno, bueno Yo creo que podríamos relajarnos un poquito Estela no he mirado así coño Date la vuelta Te hagas eso por favor Yo me voy si quiero O me quedo o me voy Pero me quedo o me voy Yo ya Jajajaja ¿Cómo dices? ¿Que nos vayamos? No sabía como seguir Jajajaja Y cuando ya haga así ya Me haces a la mago Venga dale Tres Dos Uno Ya Uno Acción Dos 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 Tres Jos se acabó la tontería me jodido el dedo aquí se ha jodido todo el mundo creo no 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 no